¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hay allí! ¡No hay allí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Balas, balas! ¡Balas! ¡Cancer... ¡Adiós! ¡Adiós! y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aro! ¡Aro! ¡Woo! ¡Betala Chiwara! ¡Hala, hala! ¡Muy, tolo, ibo! ¡Ya, ya! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hum! ¡Arú! ¡Arú! ah e ah 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 whoo yo oluş ¡Semangat, semangat!